Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, atentos al inesperado anuncio de Carlos Aguiñano ya sabéis que Carlos ha cerrado una de las mejores temporadas de audiencias que recuerda en Antena 3 con un 18% de cuota de media que se hizo pronto y se ha ido de vacaciones, ha dicho hoy me tengo que disculpar pero es que me voy, ya tengo el trabajo realizado y me voy hasta mediados de septiembre, pero lo fuerte ya no es esto, porque es que no para de renovar a pesar de su edad, que ya se está acercando a los 80 años, sino también hay que decir que ha recibido algo insólito y es el anuncio que ha realizado, ha recibido el premio nacional de la televisión concedido por el Ministerio de Cultura y de Deporte y dotado por 30.000 euros, fue un reconocimiento a la personalidad creativa de Carlos Aguiñano y a su trayectoria en televisión, que son creo que 14 años en Antena 3, unos cuantos en Telecinco y otros cuantos en Televisión Española desde aquí felicitarlo, vosotros que pensáis de Carlos Aguiñano, comentad, opinad, en septiembre vuelve con muchas fuerzas y ahora estáis viendo repetidos, que lo sepáis, comentad, opinad, suscribiros